Pero según yo ya está grabando el Metal 3 sin morir. Va a ser complicado, pero a ver, hay que intentarlo pues. Ruta rápida... Ahí salió del otro lado. Va a ser más rápido, pero varias bombitas se cayeron al fin de suelo. O mejor dicho, a la aguita. No sé, voy pasando. Ahí me ha fallido, pero bueno. Y no tenía que agarrar el H ni de chiste. Y no tenía que agarrar el H ni de chiste. No me salió, no me salió. Ok, a ver si me sale lo de la wacariada. Salió muy bien. Dímido. 1 H la vez. H la vez. Comenzado. No se me cambia. Fue más lejos. No se me voltara. Fue más la vida. Seguiremos. Ruta rápida, obviamente. Ruta rápida, obviamente. Ruta rápida, obviamente. Creo que es un peor de pelota. Ruta rápida, obviamente. Vale. Ruta rápida, obviamente. Ruta rápida. Pega lá, hein? Thank you. Heavy machine gun. Ruta rápida, obviamente. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Chingada otra vez! Estoy preocupada la versión lenta todavía nada malo, como se pone roñoso creo que yo las fallo muy también lo alchido es el helicóptero 100% es el helicóptero 1 chingando cayó ese de avión así me tengo que hacer del helicóptero pero no de esta manera p*** osa, si pero así no le puedo pegar así si nada más por las pinches gombo vamos a reventar lo que no debía ok cuando quiera voy a exponerte por donde está el reloj y ya no te hace nada como no tengo que morir pues tengo que juntar las bombas ok no me voy a exponer las bombas Gracias por ver el video. Ok, hasta aquí está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para que me deje pasar, obviamente. Gracias. Espera que me venga la otra navecita. Ahí está. Que no agarre H, que no agarre H. No podías hacer otra cosa. En fin. Había preferido la H, pero bueno. No quiero los primeros ni los peles. Nada más los primeros, obviamente. Tengo que deshacer de la R. No era necesario, pero pues bueno. No. 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 O sea, sí, pero el chiste era conservar las dos bracitos, pero bueno. No. 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 Creo que no está muy centrado, ¿verdad? Efectivamente Pendejo Y recibí dos Y es lo peor de todo Y es lo peor de todo Ok, se llegó a salvo a cierto punto Tinha 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 ¿A cuánto resiste eso? Otak Charma masculera ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!